Bomberos improvisan máscaras de oxígeno para salvarle la vida a hamsters atrapados en un incendio Bomberos en el estado de Washington que respondieron a un incendio en una casa rodante pusieron a prueba sus habilidades para salvar vidas cuando encontraron a tres hamsters bebés atrapados en su interior. Una mujer en Olympia, Washington, aparentemente, había dejado su secadora encendida cuando salió de su casa rodante el viernes por la tarde, y cuando regresó poco después se sorprendió al ver su casa en llamas y los bomberos intentando controlar el fuego. Después de apagar el incendio, los bomberos descubrieron una familia de cinco hamsters atrapados en su jaula junto a un certificado de matrimonio dibujado a mano. El padre y la madre estaban despiertos, pero sus bebés no se movían. Los bomberos improvisaron una pequeña máscara de oxígeno usando una bolsa de plástico y un tubo para tratar de resucitar a las mascotas de la familia. Dos de los tres hamsters bebés sobrevivieron, un tercero tristemente no lo logró. Un aplauso para estos bomberos que improvisaron para salvar estas pequeñas vidas.